¿Cuál fue la participación en el campeonato nacional infantil y juvenil de squash? Entonces, bueno, pues es el último evento infantil juvenil convocado por la Federación Mexicana durante este 2022 y bueno, pues un muy buen resultado el de los hermanos Jasso ya de cara a lo que serán los Juegos Nacionales del 2023.